El Instituto Tecnológico de Jiquilpan es una escuela de estudios superiores consolidada en este municipio. Con más de 37 años de servicio por sus aulas, han pasado muchas generaciones de jiquilpenses. Actualmente, el tecnológico ofrece ocho carreras para los estudiantes de la región Lerma Chapala. Sí, mira, ahorita estamos ofreciendo ocho carreras. Como son la mayor parte de las ingenierías, porque es la razón de ser de los tecnológicos, tenemos ingeniería industrial, ingeniería bioquímica, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en informática, ingeniería en gestión empresarial, tenemos la carrera de arquitectura, licenciatura en administración y contador público. Anteriormente, los jóvenes de la región que deseaban estudiar una carrera profesional tenían que trasladarse a las ciudades de Guadalajara o Morelia, pero por iniciativa de un grupo de egresados del Politécnico Nacional, se propuso la tierra natal del general Lázaro Cárdenas del Río para establecer un nuevo Instituto Tecnológico, instituto que ha buscado destacar por el trabajo de sus estudiantes. Anteriormente había un concurso de creatividad donde hemos llegado a obtener primeros lugares a nivel nacional dentro de la institución. Sin embargo, no nos hemos quedado nada más dentro de lo que es el sistema de institutos tecnológicos. Nosotros formamos parte o estamos incorporados a la Asociación Nacional de Universidades. Entonces, ahí hemos competido con universidades como la de Guadalajara, con universidades como la Michoacana, la Universidad de Guanajuato. El Instituto Tecnológico de Jiquilpan goza de buena fama en la región, puesto que sus egresados consiguen trabajo en empresas tanto locales como foráneas. Una buena parte sale fuera de aquí, de lo que es el rango de Jiquilpan, pero la mayoría está colocada. Hay un departamento que se encarga de dar el seguimiento a los egresados, que es el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, y bueno, ahí nos arrojan datos de que sí, sí encuentran dónde colocarse, nada más que sí tienen que salir fuera de la región. Con estudiantes que han destacado en el ámbito empresarial a nivel nacional, el Instituto Tecnológico de Jiquilpan ha conseguido posicionarse como una de las mejores universidades, no solo en Michoacán, sino también en buena parte del país. Informó para nuestra visión, Juan Antonio García.